Y que... Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, seguimos aquí en el marco Ya llegará, ya llegará, no sé si mañana, no sé si pasado Ya llegará, llegará, vale, el marco llegará algún día de esto, vale Vamos a continuar con el mundo con la Liga Master, perdón, del Barça Sabéis que estamos en el momento clave de la temporada Nos jugamos aquí gran parte de la Liga Gran parte de la Champions después de ser 0-0 en casa contra el Bayern de Múnich Tenemos que jugar la vuelta en el Allianz Y nos jugamos la Copa del Rey también con esas semifinales Ahí hay vuelta frente al Sevilla Hoy es un episodio de hacer tres partidos como entrenador Uno para el partido contra el Madrid, otro contra el Bayern Y otro contra el Sevilla, pero solo vamos a hacer uno Solo vamos a hacer uno y va a ser contra el Bayern de Múnich Creo que es más importante la Champions con las semifinales de Copa Y creo que es un rival más difícil el Bayern de Múnich que el Sevilla Vamos a hacer la Champions y no la Liga porque al final de la Liga hemos remontado Bueno, hemos remontado, a ver Nosotros hemos seguido ganando todos los partidos Y ha sido el Madrid el que se ha dejado puntos Y es lo que nos ha permitido colocarnos ahora con 5 de ventaja Aunque pierda este partido seguiríamos primeros Y es por eso que no le vamos a dar la importancia que sí tenía hace dos episodios Porque hace dos episodios este partido era clave ganarlo si queríamos ganar la Liga Ahora no podemos permitir incluso perderlo Vamos contra el Madrid Es un partido de pocos cambios Voy a quitar a Suárez que está mal y ya está Y ya está, no voy a quitar a nadie más Me he sido delantero Sancho en banda Y así nos vamos a quedar contra el Real Madrid Es un clásico, es en casa, en el Camp Nou El único partido que hemos perdido en Liga en estas dos temporadas Ha sido contra el Madrid Y queremos venganza Queremos venganza Barça-2-Madrid-2-0 Y el Madrid que se despide de la Liga Adiós, muy buenas Estamos ahora mismo a 8 puntos Y el Madrid, lo dicho, se despide de la Liga Porque estamos a 7 partidos a acabar Hoy creo que es penúltimo episodio ¿No? Creo que hoy ha sido el episodio final Creo que así Pero casi Pero no he echado de ventaja podríamos ganar la Liga a falta de 2 partidos Y como he dicho, quedan 7 Así que con 5 victorias seríamos campeones de Liga Y si nada es el tercer deberíamos ganar la Liga Pues eso Cuando... En 5 partidos En los próximos 5 partidos deberíamos ganar esa Liga Porque hemos ganado todos los partidos Menos el del Madrid De la ida de esta temporada De esta temporada Vamos ahora contra el Madrid de Múnich Duelo, duelo gordo Duelo gordo El 0-0 de la ida Fue un resultado injusto, a mi parecer Le dimos un repaso Vamos al Bayern, un repaso Sin recompensa Es el resumen Podríamos decir de ese episodio anterior Vamos al partido Llega Si, si, llega ya Pues vamos allá Pues vamos allá Bayern de Múnich, Barça Ya vamos a sacar en este partido Ojo que los jugadores llegan un poco tocados Porque venimos a jugar el clásico Que se ha jugado 3 días antes de esto Mira, le voy a decir una cosa No voy a hacer cambios No voy a hacer cambios No hay ningún jugador mal Cierto es Que están algo cansados Cierto es Que después viene un partido contra Sevilla Creo que de Liga el primero Después ya viene El doble enfrentamiento de la Copa Pero mira Lo vamos a dejar así Bayern de Múnich, Barça Jugamos en el Allianz Arena Un partido que decide nuestra Champions Estamos aquí En el Allianz Arena Bayern de Múnich, Barça 0-0 en la ida Un gol ahora Hace mucho Un gol ahora hace mucho O sea, el 0-0 Puede parecer mal resultado Porque ahora no nos toca ganar fuera Pero es que Nos vale también un empate con goles También nos vale un 1-1 Nos vale un 2-2 Así que Nuestros goles ahora son muy importantes Y es evidentemente clave Marcar un gol si queremos pasar Porque si no marcamos Ya nos podemos ir olvidando Este es más camisetas, tío ¿Veis que? Tiene la misma camiseta que los jugadores Bueno Detalles Detalles que marca la diferencia Bayern de Múnich, Barça Vamos a por ello Qué buena la combinación Es Luis Suárez Luis Suárez Que se lo va a jugar desde ahí Y que va a marcar ese golazo Luis Suárez Minuto casi 30 de partido Marca un golazo Marca un golazo Espectacular Desde ahí Le ha pegado Sabía que no podía ganarle En velocidad central Y ha dicho Pues vamos a pegarle Vamos a reventarla Y le ha salido bien Y le ha salido perfecto Porque ha conseguido el gol Que no consiguió Werner en la ida Y ha conseguido un gol Que ahora mismo hace que el Bayern Tienen que marcar 2 Para pasar esta eliminatoria Pues saludo a la primera parte Vamos 0-1 al descanso Con ese golazo De Luis Suárez Es un partido diferente Está siendo un partido diferente Al de la ida El Bayern está teniendo más balón Bastante más que nosotros Pero No ha tirado No ha tirado Nosotros No estamos teniendo ocasiones No es como el partido de ida Donde tuvimos muchísimas ocasiones Con Werner Haciendo daño al espacio Pero bueno Hemos tenido una La ha marcado Suárez Y no necesitamos más Ojo Messi Ojo Messi Que lo toca Tras Milinkovic Savic Ha tirado el fatal Ojo Robert En el centro Para Suárez Y Suárez Que remata Para hacer el segundo gol Dobleta de Luis Suárez Tiene gol Es que es un jugador Diferente Es un jugador Con mucho más gol Que Werner No hay más que verlo Dos ocasiones Ha tenido Y dos ocasiones Ha metido Cuántas tuvo Werner No lo sé Pero no ha metido ni una 0-2 Lo que hace un buen tontero Es así Ojo Messi Suárez Suárez En la frontal Creo que le ha parado Neuer con el pecho Creo que ha ido con los brazos Y se ha quedado cortísimo Y le ha acabado parando Con el pecho Bueno pues nada Pues con esto Va a acabar el partido Ganamos 0-2 Al Bayern de Múnich Eliminatoria Pasada Y con mucho merecimiento Hemos sido muy superiores Al Bayern de Múnich Hemos hecho una segunda parte Tremenda Mucho mejor Que la primera Y nada Pues acabamos Con 0-2 Y con 0 tiros De Bayern de Múnich En el partido de vuelta No sé si en el de ida tiro No hemos hecho cambios Bueno a ver Si he hecho cambios Los he hecho en el 68 Después del gol Y los cambios No se han hecho Porque no ha salido el balón O bueno No se ha parado el juego En fin Es lo que hay El Tottenham Pasa a cuartos Lo hace también El Paris Saint Germain Lo hace el Real Madrid Lo hace la Juventus Lo hace el Liverpool El Monaco Y el Celtic De Glasgow Que se ha creado Al Nápoles Pues ojalá Me toque el Celtic No No os voy a ganar Ojalá Me toque el Celtic A ver que A ver que nos depara El salto de cuartos El Celtic Pues sería Sería un rival interesante Sí, claro Y difícil Difícil Sin duda Sin duda Sería un rival Difícil El Celtic La Juve Vale Nos ha tocado La Juventus Y el Celtic Contra el Tottenham Vale También estaba el Monaco Monaco que se enfrentaría A Paris Saint Germain Vale Pues más o menos Podemos imaginar Los equipos en semifinales ¿No? Tottenham seguro PSG seguro Real Madrid Liverpool Ojo Y Barça Juventus Ojo Es un Cristiano Contra Messi Segunda parte ¿No? ¿No nos enfrentamos A la Juventus La pasada temporada También? Me suena bien Haber puesto algún título De Cristiano Meso Messi O Messi Verso Cristiano O algo así Eh Sí, eh Sí Sí, sí Sí Nosotros nos hemos enfrentado A Jove Bueno Así riesgo ¿Qué pasa? Eh Oferta de cesión Un año Pues voy a pedir más Pido un poco más de dinero Y en principio Aceptaremos esa cesión No sé cómo voy despacio Igual no puedo aceptarla No sé Ya veremos Partido contra el Sevilla Vuelve la Liga Vuelve la Liga Pero viene la Copa después Así que hay que intentar Hacer algunos cambios Que Para que los jugadores Lleguen bien Ese partido que tenemos De Copa Que será importante Mira, va a jugar la leña Porque no está bien Artur Y podría poner a Zakari Pero mira Vamos a poner a leña Venga Que juegue a leña Y que juegue Zakaria Venga, vamos a poner a Zakaria también Zakaria que lo he sacado en la Bueno, a ver Lo he sacado Era uno de los cambios Que tenía hechos Vale, que al final No ha salido He puesto también a A Piloquerer Y aquí Colivas Pa' aquí Colivas Pa' aquí Colivas En defensa Venga Aparte otra Sevilla Llegamos pleno de victorias Una más Pues una más Pues 0-5 Y el Madrid Que vuelve a perder El Madrid Que ha entrado en una racha Super negativa Y se lleva 4 del Valencia Uff Que nivel de rabio Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que se va calentito para casa El Madrid Que ha entrado en una racha Cuatro empates Y dos derrotas Un Madrid Que hasta hace poco Solo llevaba un empate Hasta hace poco Solo llevaba un empate Y ahora lleva dos derrotas Consecutivas Contra nosotros Y contra el Valencia No sé si hay dinámicas Aquí en el peso o algo Pero parece que sí Parece que sí Porque Madrid estaba muy bien Y de repente Ha empezado a caerse Pero de una forma Tremenda, tío Empezó a empatar partidos Ha perdido contra nosotros Ahora le mete 4 Valencia En casa Ojo Ojo a la caída de Madrid Y ojo a Así es riesgo Que se irá a hacer Ya esto hablamos De la tercera temporada Hablamos de que esto es el Bueno realmente Computa la segunda Computa la primera Mira no O sea yo lo que sé Es que así es riesgo Vale Lo vamos a anotar aquí Lo vamos a anotar Como de la segunda temporada No porque realmente Estamos en la segunda temporada Aunque Aunque esto vaya A hacerse oficial En la tercera Hablamos de un traspaso El 25 de marzo De 2021 Por cierto Tengo que cambiar Los traspasos enero Que los tengo puesto en 2020 Creo que esto ya lo he comentado alguna vez Y no los he cambiado Espero que al final de este episodio Me acuerde de cambiarlo ¿Cuánto llevamos? Por cierto Pues tiempo Suficiente como por seguir Vamos con el pate Contra Sevilla Un Sevilla Que acabamos de ganar 0-5 Claro esto no No puede servir como precedente Porque ahora Messi no va a jugar No porque yo no quiera Porque sale mal Y va a jugar Mané por ejemplo Va a jugar Mané Y va a jugar Sancho Venga es la copa Vamos a dar oportunidades A otros jugadores A ver es la copa Pero son son en finales Y es el Sevilla Y por mucho que hayamos ganado antes 0-5 No hay que subestimar a Sevilla Va a jugar en el lateral derecho Tilo Keter Me apetece Están azul No me apetece Quitar a un titi ni a Miquet Que no ha jugado antes Y luego voy a meter Del lateral a Keter Y ya está Y ya está Vale pues ya está Con esto nos ofrecemos a Sevilla Muy bien Un Sevilla que está jugando Con Jesús Navas Extremo Es una posibilidad Aunque ahora Se ha destampado como lateral 3-1 que se lleva Seguen finales Liganés Atlético de Madrid 0-0 En principio El Atlético en casa Va a cerrar esa eliminatoria A su favor Lo va a cerrar ahora Vaya que esto No va a tardar a nada Porque Así funciona la copa en el PES En la copa en el PES Es así No sé Tienes un partido Y a los 3 días Tienes la vuelta Es un poco rara Pero hay que aceptarla así Oferta por Messi Del Paris Saint Germain No sé que pretende El PSG Pero bueno Que no cuela Ni 200 Ni 300 Ni nada Que no Que no Que no Fuera Fuera eso Y riesgo Que bueno Pues ahora está en plantilla Es una opción más Es una opción más Que tenemos aquí Un cuarto portero Vale Partido contra el Sevilla De nuevo Partido de vuelta Vamos a cargar el 11 Y a ver que hacemos Suárez fuera Ter Stegen Fuera Ter Stegen Por descanso Estoy por poner a Dan Voy a poner a Dan Voy a poner a Dan Vamos a poner a Sancho Con Messi en punta Vamos a poner a Zacaria Que dé descanso por aquí Voy a poner a Leña Sé que estoy haciendo Quizá demasiadas Rotaciones Pero es que tampoco Veo peligrar el resultado Con un 2 a 0 El Sevilla me elimina Sí Posibilidades de que el Sevilla Me gane 2 a 0 Creo que pocas Que es un 9 ahora De extremo izquierdo Pues nada Es un 9 en todas las posiciones Menos el que está jugando A día de hoy Vamos contra el Sevilla Partido de vuelta Y ganamos 0-1 4-0 Gana el Atlético de Madrid Y Se acabó Se acabaron las eliminatorias Estamos en la final ya Contra el Atlético Una final que jugaremos En episodio final de temporada Que entiendo que es la siguiente Hay ahora 3 partidos Con la selección argentina Normalmente los parones Y selecciones se juegan 2 No sé por qué aquí se van a jugar 3 Igual por eso Yo creo que después Los jugadores están cansados No sé Pero tenemos 3 partidos Que son 3 partidos De De clasificatorios Son de Son de las eliminatorias De Sudamérica De la Conmebol De clasificación para el Mundial Me gustaría saber cómo estamos Me gustaría saber cómo estamos ¿Dónde puedo ver esto? Internacionales de equipo Internacionales de selecciones Vale, eliminatoria de Europa Fase de clasificación de África Este Este es el que me interesa Estamos en segunda posición Con 5 victorias en 6 partidos Vale Estamos bien Estamos bien Pero tenemos ahora 3 partidos Y no podemos fallar Evidentemente Vale, pues vamos a la estrategia Vamos a cargar No Iba a cargar Pero me he dado cuenta De que no tenemos Ninguna plantilla guardada De la selección argentina Así que Hay que tirar con esto Vale, cambios Cambios, cambios Pues Dybala por ejemplo Podría entrar Por el equipo de Dina Incluso por Di María Podría haber entrado Vamos a dejarlo así Y que entre los Chelsea Por ejemplo Aquí por el puerto Sí Y Messi está cansado Sí, lo estoy viendo Estoy viendo a Messi cansado Pero ¿Qué hago? Quita a Messi Quita a Messi Y se cae el equipo 4-0 Ganamos a Ecuador Claro Si quito a Messi Se cae el equipo Si no quito a Messi Messi va a llegar cansado Al partido del día 7 Que es la ida De cuartos de final De la Champions Que siempre tenemos Ese problema Y que es contra la Juventus Vaya situación En la que nos pone el juego Messi De en Belén El equipo del mes Informe en su Alon Titi 89 No sé si yo ya era Consciente de esto No, no era consciente de esto No, es una subida nueva Vale, pues bien Calendario de abril E ingresos de marzo Vale, Messi ha jugado El primer partido Ahora jugamos contra Venezuela Vale, y Messi es alemán Mira, sinceramente agradezco Que Messi salga mal Puede sonar irónico Pero no, no Agradezco que Messi salga mal Porque así puedo darle descanso Vale, pues Vivalo lo voy a pasar Al centro del campo Ahí como media punta Y el equipo se cae Y el equipo sufre una caída Aquí tremenda A ver, es contra Venezuela Estamos muy bien En la clasificación Vamos a confiar, ¿no? Vamos a confiar o no Vamos a confiar No hacer el pecho frío Aunque huele de lejos Agüero capitán Agüero Agüero por favor No la ligues Vamos a ganar a Venezuela, ¿no? Vamos a ganar 0-4 Bien 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 Es difícil al final Subir el espíritu de la selección Que hay muy pocos partidos Y porque No hacemos partidos de selección En modo entrenador Pero Y es por eso que Messi es tan esencial En esta selección argentina Habría que intentar hacer alguno Habría que intentar hacer alguno Para ir subiendo Aunque sea un poco Partido contra Bolivia Aquí ya los jugadores Veis que aparecen todos cansados Por arte de magia Y todos Igual de cansados Esto es magia Esto también ocurre en la vida real, ¿eh? Sí, sí Esto ocurre en la vida real Siempre Siempre Cada vez que hay parando selecciones Voy a poner a Messi Y os explico Voy a poner a Messi Porque me va a llegar cansado Igual con el Barça Juego no Así que Voy a aprovechar y lo pongo Y aquí Codina Bueno, pues Codina Tengo que quitar Codina tengo que quitar No sé si meter un centrocampista más Y me trae a llevar arriba Si me trae a llevar arriba ¿Quién podría jugar aquí? Gulpegui, por ejemplo 81 de media Venga, vamos a jugar así Vale, Gulpegui está rojo Bueno, pues igual no jugamos así No, pues igual no Venga, Palacios, tío Que juegue Que juegue Palacios Que juegue Palacios Que sonó para el Madrid en su momento Y Y dejó de sonar No sé por qué Palacios ya Está un poco abandonado Por el Real Madrid Pero bueno Vamos a Bolivia Dos buenas victorias Estas dos últimas fuera de casa Y estamos ahora mismo Con 24 puntos A 13 de Colombia Los cuatro primeros Van fijo El quinto Tiene que jugar O Solo cinco primeros Y el sexto Es el que juega La El playoff Contra el de Oceanía No creo que son los cuatro primeros fijos Y el quinto juega el playoff Contra Contra el de Oceanía Si no me equivoco Funciona así Bueno Aquí no sé cómo funciona Estoy hablando de la vida real Evidentemente Bueno Hemos tenido hoy en modo entrenador Un partido de cuartos Un partido que era bastante decisivo Si hubiésemos ganado la ida al Bayern No habría hecho ese partido en modo entrenador Y habría hecho uno de los de cuartos Pero claro Nos lo estábamos jugando bastante Vale No lo estábamos jugando bastante Y creo que Era un buen partido Para ver ese contra el Bayern Ahora bien ¿Qué es lo que pasa? Pues ya lo estáis viendo Tampoco hace falta que Que consiga nada Ahora lo estáis viendo aquí ¿Qué es lo que pasa? Que el equipo llega quemado Del paradón de selecciones Y esto es malo Esto es bastante malo A ver cómo hacemos A ver cómo hacemos A ver cómo hacemos 86 por aquí Estoy intentando mirar la combinación Con la que menos perdamos Con Con Manei Dembélé Vale Pues yo creo que esto sería lo mejor Voy a poner a Firpo Morteriano voy a poner a Paplenka Y yo creo que esto es Más o menos Lo mejor Que podemos conseguir 85 de espíritu Varios jugadores importantes Suárez Dembélé De Jong Piqueon Titi Algunos suplentes Completamente descansados Como Artur O Firpo Y otros que están sustituyendo A jugadores que han aparecido muy mal Como Saúl Como Messi Como Cancelo O como Ter Stegen Vamos con 85 de espíritu A enfrentarnos a la Juventus en casa Claro Cuando hablamos de esta situación Hablamos de que La selección Bueno La Juventus Tiene el mismo problema Que nosotros Que vienen los jugadores De la selección Y deben estar así Al menos descansados Ya de formas Pues es otra cosa Pero En cuanto al cansancio En cuanto a la forma física Deben estar igual Vamos a saltar el partido Y vamos a empatar a cero Todo para la vuelta Todo para la vuelta En Turín Pues muy bien Pues muy bien ¿Qué querés que lo diga? Pues muy bien Partido contra Valladolid Vale Es un partido este Para sacar a todos los suplentes Que los cinturales se recuperen Y que estén listos Para el siguiente partido Dembélé Chico Maravilla Y oferta por Ismail Azar Por favor Que no sea una oferta ridícula Porque es que La rechazo La rechazo Tío Es que Me lo voy a pedir Y se pagan bien Y si no pues Nada Si no pues nada Tío Si no pues nada Ya está Qué pesado Con ofrecer 18 millones Para un jugador de 28 de valor Tío Es que No sé No sé que se creen Tío Es pesado yo eso Y me rechazan O me enviden Lo que me tienen que pedir ¿No? Y entonces yo decido Si entrar a negociarlo Valladolid 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 Piqué y Untiti Fuera Fuera Los dos No va a jugar ninguno Robertson Está a tope de forma Creo que va a jugar Sí Cancelo No va a jugar No está a tope de forma Todo el que no está a tope de forma No lo voy a poner Víjico Vichavich Fuera De Jong Fuera Saúl fuera Hablo En cuanto a los titulares Evidentemente Borja Valero Tío Pues Borja Valero Que fue Borja Valero No No me parece mala idea Arriba Suárez fuera Dembélé fuera Podéis mail a Sar Venga Sar Vas a tener Tu minuto de gloria Y ahora quitamos a Messi Y por Messi No hay sustituto Evidentemente Lo que sí hay Es una caída de espíritu Importante Lo que sí hay Ya estoy viendo Es una caída de espíritu Bastante Bastante importante A ver Si yo pongo aquí Segunda punta Borja Valero Pierde cuatro Valeña Pierde bastante más A ver Si quiere el centro Dentro del campo Entre otro jugador 92 espíritus Y meto a Milinkovic Savic 92 También metiendo A Frenkie De Jong A ver Ah De Jong es capitán Me acabo de enterar De Jong es capitán Y Milinkovic Savic Entiendo que también Pues también es capitán Pues me acabo de enterar De esto Me acabo de enterar De esto Que agradable noticia La verdad Pues mira Yo creo que voy a dejar Milinkovic Savic ¿Cómo va a ser resistencia? 80 ¿Y Messi? 82 No pues a lo más rentable Le pone a Messi Están los dos así Tocaditos No hay otro jugador A que poner realmente Así que vamos a hacer esto Ponemos a Borja Valero Ponemos a Messi Evidentemente Y ahí lo vamos a dejar 92 espíritu Para enfrentarnos Al Valladolid En casa Antes de volver A enfrentarnos A la Juventus 1-0 Ganamos al Valladolid 2-4 ganas Real Madrid Que se recupera un poco Pero tarde Bastante tarde Porque estamos a punto De ser campeones De Liga Le saco 11 Se han dejado más puntos En Madrid Y yo no me he fijado O estábamos así Antes Creo que estábamos así De antes Sí porque Empates y derrotas Me suena que eran 4-2 Bueno pues Sacamos 11 al Madrid Sacamos 11 al Madrid Lo que quiere decir Que puedo ganar La Liga 3 partidos Antes Lo que quiere decir Que estoy a 2 De ganar la Liga Si no me fallan Las cuentas Sí Negociaciones Ahí contra ofertas Por Ismael Vamos a ver Si se acercan Se puede negociar Se puede estudiar Venderlo por 25 23 Vale mira Por lo menos Se están acercando 25 No te pido la cláusula Te pido un millón menos Me gusta la diferencia Pero A ver si A ver si cuela Bueno pues Vamos a dejar el episodio Por aquí Y os explico Dejo el episodio aquí Porque si yo ahora pierdo Contra la Juventus Lo único que hay que ver En el último partido Será La final de copa Entonces Vamos a dejar Este partido Para el inicio Del siguiente episodio Que será el final de temporada Y podemos comenzar Ganando Contra la Juventus Y teniendo la posibilidad De ganar el triplete O podemos comenzar Ese episodio Perdiendo contra la Juventus Y con el único Con la única Cosa De la final de copa Por eso Si ahora Imaginaos que ahora Jugársemos ese partido Perdemos Y Y que vamos a ver En el último episodio Pues no Vamos a dejar este episodio Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Vamos caminando Entre un triplete Eso sí Aunque está Línea contra la Juventus Ojo Ojo que puede ser Realmente difícil Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Y la próxima Gracias Adiós